Che, viste, mañosa Querida cumbia casera Querida cumbia casera Baile, baile Mi amor, echame una arrancaja Vamos a San Antonio, la caleta del amor Después paseando por la playa Mojémonos la patrita Bajo la arena, bajo el sol Bajo la luna te hago el amor Veo el frotro con esa nota de amargura Será que la belleza hoy a mí se me desafinó Presiento que la noche está llegando a tu avenida Será que no cajita Será que no cajita No quiso mañosa Te me apuesto Mañosa, mañocita No me venga con los problemas ahorita Yo quiero bailar, cantar y reír Contigo al adicto Me quiero morir Mañosa, mañocita Si no te gustó la puerta viene chita Si tú ya no me quieres Si tú ya no me quieres Me dejaste, no me espere Mañosa, mañocita No me venga con los problemas ahorita Yo quiero bailar, cantar y reír Contigo al adicto me quiero morir Pero una cosa antes de salir Cuida mi sentimiento porque me puedo aburrir Nunca te he traicionado Nunca hubo decepción Si así, 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 feito Narigón y desafinaito Mañosa, mañosa, mañocita No me venga con los problemas ahorita Yo quiero bailar, cantar y reír Contigo al adicto me quiero morir Mañosa, mañocita Si no te gustó la puerta viene chita Si tú ya no me quieres Date la media vuelta y no me espere Mañosa, mañocita No me venga con los problemas ahorita Yo quiero bailar, cantar y reír Contigo al adicto yo me quiero morir Y la manito, y la manito bien arriba Hacemos palmas arriba, palmas ahora No quiero hacer palmas, le azorra la colola Tomás